Vecinos de la Alcaldía Álvaro Obregón detuvieron y golpearon a un sujeto acusado de robar. En redes sociales circula un video en el que el supuesto ladrón se encontraba en el piso y con la cara y manos ensangrentadas. Momentos antes, los habitantes de la zona descubrieron al hombre tratando de cometer un delito, por lo que se unieron para detenerlo y hacer justicia por propia mano. El supuesto ladrón fue golpeado y de forma extraoficial se dice que también lo dañaron con el mismo machete con el que intentó delincuair. De acuerdo con la grabación, el hombre trató de entrar y robar una casa con un machete, además, supuestamente, agredió a unas jovencitas. En las imágenes se puede escuchar que el acusado niega lo que la persona que filmaba denunció. Por fortuna, la situación no se salió de control y los vecinos que lo detuvieron esperaron a que la policía llegara, sin embargo, se desconoce si se interpuso una denuncia formal. Miraki el video. Justifica de acuerdo con el financiero, en julio de 2018, el 43% de los mexicanos opinó que el linchamiento es justificable cuando se trata de hacer justicia, el 13% dijo que siempre se justifica, el 30% cree que algunas veces y el 52% cree que nunca se justifica. Fuentes, letra rota y el financiero. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.